Luz Morena Cintas de Fleita ¿Eh? Luz Morena Cintas de Fleita ¡Ay, qué nombre! Bienvenida, ¿cómo estás, Luz? Bueno, buenos días ¿Estáis ahí? ¡Ay! Estoy acá Buenos días Buenos días Pensé que era cachete Luz y tarot para todos ¡Ay, qué amor! Luz y tarot para todos, ¿cómo estáis? ¡Buen día! Tiento las energías que fluyen en el estudio Tenemos, tenemos, estoy de acá de Villa Española Bueno, me llamo Luz Morena Cintas de Fleita Como vosotros os habéis dicho Y bueno, soy tarotista, me dedico a las numismancias Me dedico a las runas Como ustedes pueden ver Tiro las runas Bueno, tengo todo, todo La cuija, manejo muy bien la cuija ¿La cuija? Manejo muy bien la cuija Que es otro método de adivinación Bueno, juego a la payana, juego a la payana Y la bola Y la bola también es parte de mi séquito de ayudas ¡Qué lindo! Pero ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo fueron? Bueno, yo comencé leyendo el café ¿Ah, sí? Desde muy chica, a los siete años Ya leí mi primer café Y si me habrá marcado esa experiencia Que aún hoy no olvido lo que decía ese primer café que leí Decía café torrado de Brasil Peso neto, un kilo Fecha de vencimiento, 27 del 7 del 76 Es que lo que pasa es que yo empecé leyendo el paquete Y luego sí, me fui especializando Bueno, hice cursos aquí en Uruguay Hice la ORT, hice Academia Spitzman Hice talleres EUSI ¡Se ha preparado! Sí, especializaciones en cuijas Y ahí empecé a leer no solo el café No solo la borra del café Sino la borra del vino El té de boldo Bueno, comencé a leer la carqueja Comencé a leer el té piñulí ¡El piñulí! O sea, resumiendo un poco Resumiéndoles un poco Menos un libro, les leo todo Luz y Zarot para ustedes Luz y Zarot Que las bendiciones de Laura estén con vosotros Luz, ¿cómo se lleva con sus colegas? ¿Qué colegas? Ay, no tengo colegas Es que acá no hay profesionales en esto La única profesional profesional soy yo en todo esto Ana Clara, no existís Ana Clara, sos como el alfajor de pollo No existís Ludovica, fuistes Fuistes por Sheila La única que realmente tiene poderes Y llega es la May Susana Ella sí, ella sí es mi amiga ¿En serio? Sí, es mi amiga Perdón, pero saliendo del guión Nada más quería saber El acento, ¿de dónde es usted? De Villa Española Pero no, pero ¿y por qué ese acento? Porque es Villa Española Claro Claro Si viviera en Villa Italia Hablaría como distinto No, pero yo conozco gente de Villa Española Pero no tienen ese acento Por eso este... Lo que pasa es que a mí a veces me incorporo Me incorporo con distintos viajes que he hecho Yo he hecho esta lote en todo el mundo Claro ¿Le parece sin salirnos del libreto? No entendí que no sabía que había libreto No, no está en mi cabeza Este... ¿Le parece si vamos a las consultas de la gente? ¿Quién puede ser? De aquí del estudio A ver, alguien si quiere Ah, sí Mariana tiene una consulta Marianita, ¿te animás? ¿Puedo ser yo primera, por favor? Sí, a ver Bueno, vamos contigo Marianita, ¿qué quieres saber? A mí me gustaría saber Que me pararía el futuro Bueno, vamos a tirar las cartas Ay, Mariana No tengo las cartas de tarot Porque compré esta estatua Para... Para Semana de Turismo Y quedé clavada con ellas No hubo Bueno, ya te digo Que en el plano sentimental Tú estás dudoza ¿Dudoza? Con lo que me está saliendo Tú sales O tienes tu relación Con un basquetbolista ¿Es verdad? Ay, sí ¿Cómo sabe? Sí, claro ¿Cómo sabe? Sí, ¿cómo lo sabe? Porque miro todos los días el programa Y además soy hincha de Goens a muerte Bueno, te voy diciendo Que como que Me parece que Te convendría más No sé Un taxista ¿Eh? No sé Tipo Montelongo Que tiene Muy bien parecido Mucho a tu trabajador Dale una oportunidad Y bueno Todos sabemos Que es bien parecido Y todos sabemos Los dones que tiene Bueno, en el plano Te veo muy bien En todos los otros planos Tener los chakras bien abiertos Eso es importante Tener los chakras abiertos Los portales Y te veo muy bien En el oráculo Pero muy bien En el oráculo Este año Va a ser tu año El año 2020 Aunque parezca mentira Con toda esta pandemia Sin embargo Cuando zaféis De todo esto Vas a participar En el mejor musical Que se va a presentar En los mejores teatros De Montevideo Qué bueno Luz y tarot para ti Y si tenés una entrada De Garrona Acordate que te lo dije yo Qué bueno Tenemos La verdad que bárbaro Justo con el baquebolista Le embocó Bueno A ver Tenemos algunos televidentes También que quieren consultar Luz ¿Puede ser? Bueno Consulta de televidentes Cómo no No pregunto cuántos son Sino que vayan saliendo Muy bien Soy un televidente anónimo Jorge de Paysandú Quiero saber A cuánto se le cambia el aceite A los helicópteros Porque los estoy usando mucho Y tengo miedo Que se me fumban Jorge de Paysandú Que vos conocida Me resultó Bueno Los helicópteros Se le cambia el aceite A ver Para que googleo Qué pregunta rara No Bueno Se le cambia el aceite Cada 5.000 kilómetros Como a cualquier Fiat Uno Porque yo tuve uno Un helicóptero No Fiat Uno Es una broma Pero tú los usas Jorge Muy Muy razantes Muy razantes Contra la gente Como que le pasan por arriba A la gente Incluso a un señor Le sacó la peluca La otra vez Y yo no creo Que ese helicóptero Te dure más de un año Con ese trato Le dije mil veces Son mucho más rendidores Los drones Pero es un porfiado Y sigue Y sigue Con el helicóptero Si le gusta Andar en helicóptero Que vaya al parque Rodó Ah Habla Eduardo de Malvin Bueno como se cruzaron Las llamadas ¿Verdad? Fue algo increíble Lo que son las energías De este estudio Es increíble Bueno A ver si tenemos Algún otro televidente En línea Por los bordes A ver Hola si quien habla Ernesto de Carrasco Le quería preguntar ¿Cuándo el Uruguay Podrá construir 136 liceos El tiempo completo Para que nuestros jóvenes Se formen De manera tal Que podamos ser Un país modelo Como Chile O Nueva Zelanda Bueno A ver Ernesto de Carrasco Ya le estoy tirando Las cartas Y lo hice muy claro Eso es más difícil Que tal vez Se lleve bien Con Zanguinetti Aunque veo Que usted es el hombre Que este nas Nunca ceja En el esfuerzo No me hable de ceja Que me broto todo Señora Ay se me cortó Lucy Tarot Lucy Tarot Para todos Que la energía No se vaya Que fluya Que fluya Que fluya Tenemos otra llamada Hay más Voy a esperar Una más Por Kábala Ahora si con quien hablo Este Habla un oyente anónimo José Del Paso de la Arena Si Dígame José Del Paso de la Arena Que quiere saber Quiero saber Cuando van a abrir Los shopping No puedo más Necesito un par De cross Nuevas Las que tengo De tantos charlas Tienen la suela Como un fainá De orillo No seas malo Además Las quiero Con macaquitos Bueno A ver José Del Paso de la Arena Estamos tirando las cartas También estoy activando La bola Que hoy no la pude enchufar Porque no traje el yuco Pero bueno La bola me lo dice claramente José No se abren tus caminos Al contrario Los veo cerrados Se abren primero Las escuelas Las fábricas Hasta los boliches Los shopping Justamente para lo último Lo que si te puedo ofrecer Tienes unas crocs Que tengo a Mercado Libre Para la venta usada Están como nuevas Tienen macaquitos de mica Y no sé si te gustan Y bueno Y tengo productos de abón Para tu señora también No creo que le interese Pero le consulto ¡Lucía! ¡Lucía! Ay bueno Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Estar en desayunos informales Me volvió la gallega Porque se me había ido Se fue la gallega Y vino cachete Así que hasta la próxima Lucy Tarot Y hoy va a ser Un gran día para todos ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias ¡Qué linda! Nos encantaría Divina, Luz Nos encantaría en la próxima Este... Bueno, que nos dijera Algo nosotros, ¿no? Por supuesto Sí, sí Yo nunca fui Me encantaría También podemos dar El horóscopo Podemos dar Todos los resultados Del cinco de oro Todo lo que quiera ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Divina, Luz Gracias, Luz Un placer, ¿eh? Gracias ¡Qué divina! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Tiene como una paz? ¿Cómo acertó con Marianita? Sí, sí Se va como... Sí, caminando como el pato Sosa ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, atención, vi a compartir Ay, pero... ¡Qué maravilla!